Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Hans y el día de hoy vamos a hacer un nuevo unboxing que esta vez hemos comprado en la tienda Phantom, que es esta de aquí hemos comprado un cover para la Nintendo Switch esta de acá que viene con un protector para pantalla y un cover para los mandos y unos audífonos y también hemos comprado un juego nuevo, que ha sido en este caso el Splatoon 2 o Splatoon, no sé si lo estoy pronunciando bien la verdad que son unos juegos un poquito caros, este de acá está costando 239 soles he comparado, antes de comprar en Phantom he revisado en las tiendas de Saga y Ripley y prácticamente manejan el mismo precio, así que no sé si desean pueden comprarlo en esta tienda Phantom a otra cosa que también puedes acumular puntos, a partir como de 50 soles acumulas un punto y luego lo puedes ir cambiando por cualquier otra cosa, no solo venden cosas que son para la Nintendo Switch sino para el Play y algunas cosas más, diferentes juegos o muchas cosas así que en esa parte está genial porque se puede ir acumulando puntos ¿por qué he comprado este protector de acá? porque en realidad creo que era un poquito más completo hay uno también que solo viene este de acá que es un estuche solo donde te va a venir simplemente para que puedas cuidar la Switch y no te va a venir con nada más en este caso me ha costado 149 soles, 150 prácticamente y te viene con una mica de plástico para que protejas la pantalla de la Switch también este protector de acá para proteger los mandos y unos audífonos entonces en esa parte creo que está bien en relación a este costo-precio y aparte que es de la misma marca de Nintendo ahorita vamos a hacer la apertura de la Switch del protector si deseas puedes acercarte por acá la verdad la he estado utilizando por un tiempo ya la Switch así sola y está que se me llena de bastantes marcas de los dedos y todo esto pero para que esta TAC me funciona súper bien tengo solo de estos dos juegos de acá el Zelda y el Sonic que son los únicos que tengo porque la verdad que sí es de a poquito a poquito voy a tratar de comprarlo y este es el último, el Splatoon vamos a abrir la cajita que viene una caja tan gruesita y vamos a sacar este vendría a ser el estuche de la Switch es un material como un textil gris en esta parte viene todo encintado de color negro que le da como que es durecito como un efecto de mochila tiene en la cierre también está marcado este dice Switch en alto relieve en color negro se ve bonito por los dos lados y aquí adelante tiene este cosido de parte de plástico parece la marca también de Nintendo Switch con la parte interna abriendo el cierre nos encontramos que tiene esta correita que se puede retirar a ver si me permite te puede retirar si deseas y si no, no también la puedes la puedes disculpe que no veo como es de noche y la puedes coger ahí también luego acá en la parte interna asumo que este es el protector de plástico para ponerle la Switch que viene con un trapito para que limpies la pantalla y este de acá para que le quites las burbujas de todas las fechas ahora vamos a hacer la prueba para ver si es que encaja bien y si, le queda perfecto la parte interna no es acolchada pero es como que suave de tela y en la parte de adelante si es una malla acolchada y la parte de acá arriba es como media, como elástica entonces como que no va a dejar que se mueva lo sujeta bien después en la parte de acá arriba este, te van a servir para guardar los juegos por ejemplo vamos a abrir esta de acá del Sony que estos son los cartuchos que te vienen prácticamente vendría a ser es más este es más un estuche que el mismo cartucho del juego de la Switch y esta de acá la puedes ir colocando de esta manera y así puedes trasladar tu tu producto ¿no? tiene para varios juegos entonces en esa parte está genial cierras y te la puedes llevar la Switch a cualquier parte así que en esa parte está chévere ¿no? está genial esta parte el color también hay bastantes diseños hay como de Mario hay del Zelda hay colores en rojo y azul en celeste pero yo he elegido este que es un poco más no sé más obvio yo también no quiero algo tan llamativo y está genial en esa parte ¿qué más viene? bueno nos viene en esta parte de acá que es como un plástico donde está todo protegido tiene una presentación la verdad bonita y tenemos estos de aquí que son los los cover de silicona para los yoico vamos a colocarlo por aquí y al tacto es suave es silicona prácticamente tiene el logo de la Switch y todos los compartimientos luego es suave es plástico es un plástico es una silicona es tipo la silicona que del sí es casi igual como la silicona la que tienen de los cover del iPhone entonces es bien suave es una textura muy suave vamos a hacer la prueba vamos a sacar un momento por aquí déjenme un momento a ver vamos a retirar los yoico para hacer la prueba para ver qué tal qué tal se ve y le queda le encaja perfecto le quita el color este encendido que tiene el celeste encendido que maneja y acá este color naranja igual pero le va bien le va le va perfecto prácticamente te quedaría como la como esto hay unos yoico que te vienen del color de este color gris entonces como que podrías tener las dos en uno porque ahorita de esta manera la puedes tener la switch en una versión más sobria no tan llamativa y se ve genial pero sin perder estos detalles de color que se ven bonitos algo que me estoy fijando es de que esto de acá tiende a salirse o sea como que no sujeta no sujeta muy bien pero creo que les iré comentando más adelante como va con el tema del juego cuando vas jugando y todo no creo que afecte en nada así que se ve súper chévere en esta parte ahora vamos a ver los audífonos que te vienen con estos parecen la verdad me parecen unos audífonos de no tan buena calidad solo que son diferentes son de un cordón plano vamos a quitarle este cablecito de acá y son de cordón este que al tacto es como que pegajoso entonces no sé no no se ve que sea no sé no sé si son de muy buena calidad o no después las voy a probar pero viene con el logo de la switch pero se ve muy muy frágil la verdad entonces se ve muy muy corriente el material bueno es que también las estoy comparando con unos audífonos que estas de acá las que estoy utilizando la de la Samsung la de Samsung S8 Plus que son unas AKG que bueno en estos audífonos pues son más no sé se ve mucho mejor el acabado toda esta parte de acá es como 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 textil no sé como tela y bueno pues la triste realidad de los que tienen iPhone de que necesitan este adaptador para poder escuchar y bueno estos son los audífonos que estoy utilizando ahorita para mi teléfono y bueno también las estoy utilizando para el iPhone para la Nintendo Switch los AKG me van muy bien funcionan súper bien suenan muy muy fuerte estas de acá las voy a ver si las uso aunque no creo son muy llamativas a ver vamos a ponernos para ver que tal si se ve si se siente extraño pero está chévere tan chévere eso que puede ser algo extraño que viene por ahí con los audífonos creo que lo principal de acá o lo más rescatable vendría a ser el protector la mica y los protectores del mundo creo que es lo más rescatable de todo el paquete y creo que los audífonos no sé muy poco creo que lo utilicen ahora vengan y acérquense que por fin he estado en realidad cuando fui a cuando fui a Phantom a verla sobre este juego estaba entre entre Xenoblade 2 que creo que es un juego súper chévere también estaba en pensando comprarme el Mario Kart para poder jugar así con mis hermanos o algo pero no sé me decidí más por el Splatoon porque he estado revisando un poco las reseñas en internet en YouTube y todo lo que han estado subiendo y me parece que es un juego súper chévere lo están actualizando constantemente puede jugar en línea es algo es muy competitivo y no sé me ha llamado bastante la atención y creo que va a ser un juego genial aparte de que como que tipo el Zelda es muy largo y a veces no sé como que es tedioso está jugando bastante tiempo como un mundo abierto y para pasarlo en cambio como que este de acá me parece que va a ser algo más cortito para que pueda jugar partidas más cortas y va a ser como que algo divertido en el tema de que va a ser algo rápido para que pueda jugar y puedas ir pasando partidas y puedas jugar así entre varias personas creo que se puede jugar en línea entonces como que esa parte está súper chévere y si quieres jugar algo más no sé solo y ir pasando mundos y todo esto el Zelda es un súper juego que la verdad ya estamos más o menos tal vez voy a hacer algunos videos mostrándoles cómo pasar algunas etapas del Zelda que está súper chévere y por último el único juego que no lo utilices es este el Sony Forces que la verdad es no es no lo compre no sé no sé no me convence mucho pero de los dos juegos que ahorita los pocos que tengo el Zelda de todas maneras de cajón yo creo que lo deben de tener el Splatoon que sí está chévere y más adelante creo que voy a irme comprando el Mario Kart y el Xenoy que está muy chévere vamos a abrirlo esto y aquí vamos a ver qué tal vamos a hacer el unboxing vamos a quitarle el plastiquito que va a ser el juego que vamos a jugar ahora y ya está bueno lo mismo de todo te viene solo un pequeñito cartucho con el diseño del Splatoon en pequeñito el logo de la Switch parece ¿saben qué? parecen de las memorias de las cámaras entonces no es nada nada diferente son prácticamente es más estuche que que el juego y bueno eso sería todo del unboxing de hoy día ¿sabes qué? también no me olvido me están escribiendo muchos para que les cuente cómo he obtenido este teléfono o cómo fue que hice el cambio con el plan es más inteligente de Movistar así que ya más adelante voy a hacer un video explicándoles con detalle porque está respondiendo uno por uno mejor les hago un video en general y les explico detalladamente cómo ha sido el cambio de un Samsung del iPhone 7 Plus al iPhone 8 Plus entonces eso más o menos sería todo el video de hoy así que no se olviden de suscribirse comentar darle like y compartir este video para llegar a más personas nos vemos hasta el siguiente video adiós chao